La Federación Femenina Metodista de Costa Rica de Golfito llevó a cabo la celebración Semana para Jesús, donde realizan un proyecto para ayudar a personas de bajos recursos. Este año escogieron a Margarita Cedeño, una adulta mayor de 81 años de edad, quien vivía en una casita que se encontraba en muy mal estado, pues cada vez que llovía se le mojaban sus pocas pertenencias. El grupo integrado por 35 personas comenzaron a botar la vieja casa donde vivía la adulta mayor y le construyeron una nueva. Edificaron una nueva cocina, le llevaron un televisor, una cama y otros muebles para que la adulta tuviera una mejor vida, ya que ella es viuda desde hace varios años. Este grupo se caracteriza por ayudar también a varias escuelas, en donde les colaboran con útiles escolares y uniformes. A las personas en calle les llevan alimentación, ropa, zapatos, camas, a indígenas y personas sin importar también el origen de la religión. Para estas obras se financian con la colaboración de las personas, empresarios, pastores y hermanos de la iglesia.